Hace unos meses vi un video por ahí de los Facebooks En donde alguien tenía un mecanismo para hacer one shot a cualquier jefe del juego Donde abusaba de un pequeño truquillo con la espada del jinete y sus proyectiles Que no desaparecen a pesar de que no hay enemigos Entonces yo bien curioso y bien ranciete me dije Hey, yo quiero duplicar esa mamada y a ver si me sale el chistecito Y así es como me envolví en una investigación de Un día para duplicar este mecanismo hecho con las patas Y así demostrar que la Zenic está bien Pero esta mamada es todavía más ponchada Así que si quieres averiguar como logré hacer todo esto con los jefes Quédate a ver como one shotear a los jefes en Terraria Pero antes de empezar con el video Te recuerdo que si te gustan este tipo de videos de investigación y mamada y media Te suscribas ya que más de la mitad de ustedes culeros no lo están Entonces aquí no se come la grapa wey Todo aquí tiene un costo Así que si estás viendo esto suscríbete O me voy a coger a tu mamá Como putas madres me dijiste Tú decides el precio carnal La sub o las nalgas Lo primero para tomar en cuenta en este mecanismo Es la cantidad de estatuas que ponemos en la madre esta Porque lo importante es generar la cantidad máxima de monitos de esta espada Sin que desaparezcan durante como un minuto de vida Entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre que no nos agarren a sopapos Matar más rápido a los enemigos que los proyectiles siquiera los chupen Tenemos que hacer una distracción para retener a los proyectiles justamente aquí Y que no se vayan a partirle la cabeza a otros enemigos de por ahí abajo A ver a ver a ver Después de mi super investigación de un día A ver lo que vemos en el video es el wey que está usando la espada del jinete Esta la que estoy usando Generando enemigos con pues con estatuas Y se van generando estas madrecitas Ahora lo que tienen estas madrecitas Es de que no se van dentro de los primeros 50 Un minuto más o menos después de que se generaron Entonces tenemos que estar alrededor de 50 Un minuto pegándole a estas madrecitas Generando estas cosas Para que se generen los suficientes proyectiles de esta espada Ahora tenemos en cabeza que queremos hacer esto durante 50 segundos Que se generen estas madrecitas Un problema del que ya se dieron cuenta supongo Es de que estas cosas no se detienen Entonces también debe de existir de alguna manera De que retengamos estas cositas aquí en el centro de la pantalla Ingeniamos este sistema de tepees Con un enemigo generándose Para que estos se distraigan con el enemigo que se está tepeando Ahorita guachan que pedo Miren Ahí está A ver Este no funciona muy bien Porque este es el borrador Aquí fue el mecanismo que nada más hice para Ala verga Oye si está bien mal hecho Para que entiendan como funciona este pedo Entonces el chiste es hacer esto Generarlos Intentar que se No sé Que se distraigan y se mantengan en la pantalla Ahora ven Lo que estoy intentando hacer Obviamente es un borrador como ya dije Entonces no tiene las características suficientes Como para retener los suficientes enemigos Para hacer esto Para matarla de un vergazo Bueno en realidad si Ah no men Se quedó 3000 de vida La emperatriz Es algo que no podemos tolerar wey Porque si no pues nos parten la madre Y de que chiste hacer todo esto De hecho miren a cuanto había se quedó Limpiamos todo esto Entonces el borrador Más o menos así es como funciona Pero ya hice una versión mejorada Obviamente de todo esto Lo que les estoy explicando Una que si funciona Una que si distrae bien a los enemigos Voy a ir a ver a esa cosa Bien Ahora que tenemos el mecanismo Como chingado sale tanto daño Lo suficiente como para volar a una emperatriz De un madrazo Entonces te explico Como funcionan los proyectiles de esta arma Hacen un 150% del daño del arma Cada vez que atacamos a un enemigo Por ende si generamos 6 bolitas Cada medio segundo Con un margen de error De que estas bolitas peguen Contra algún enemigo random Que no sabemos en donde esté Más o menos generaremos 200 bolitas de estas En los 50 segundos de vida que tienen Y contando de que cada una de estas Haga alrededor de 800 a 600 de daño Tenemos una media de un vergazo De 140 mil de daño Claro siendo el daño máximo Ignorando defensa Y todo eso de los jefes Pero esto es pura teoría Así que vamos a ver Cuanto lo hacemos de verdad En forma práctica Esta es la buena Esta ya está automatizada Para los nerdos como yo Que les gusta el mecanismo Aquí es como lo hice De hecho descubrí que usar menos estatuas Y durante menos tiempo Es mucho mejor para generar bolitas Entonces tener 6 estatuas Es lo óptimo Y en vez de estar usando golems Voy a estar usando medusas Les dije mira voy a usar un enemigo Que no se mueva Porque los golems como vieron Se salen a veces del TP Y entonces es algo que no puede pasar Las medusas son la estatua Que no se mueve wey Puedes darse tepeando a nuestro antojo Ahora como funciona este pedo Miren esto lo que son Son temporizadores de medio segundo Lo que hace es andar activando los TPs Para que se ande moviendo la medusa Sin que las bolitas la lleguen a poder alcanzar De todas maneras no es perfecto Hay errores humanos en esto Y no está del todo pulido Les digo que solamente me tarde un día haciéndolo Y lo importante de esto Es no encenderlos todos de un vergazo Con un por ejemplo con un botón o algo así Porque pues lo que necesitamos Es de que se vayan tepeando poco a poco Encenderlos con la mano es lo óptimo Para que pase esto ¿Entienden? Pero lo que pasa si por ejemplo Las encendemos todas de un vergazo ¿Por qué pasa esto compañerito mío? No se mueve el personaje Mucho texto dirían por ahí mis compadres Pero era necesario explicarlo Para que no cometan el mismo error Que yo estaba cometiendo al inicio Y ya que tenemos bien lo de los TPs Generamos la medusa Y como ven Lo que hace esta palanca Es matar a todas las medusas Que activa todas las trampas que hay ahí Mata a la medusa En donde quiera que esté No me importa donde esté La mata wey Y ahora sí Para que sirva Encendemos esto Que es un tick de un segundo Ahora con un segundo Se van generando poco a poco Pero no se desperdician tantos Como cuando eran ocho wey La cantidad óptima de proyectiles Y de enemigos Como para que yo los mate Sin que los proyectiles Se metan Y se distraigan con la medusa Una vez que creo que ya generamos Lo suficiente Tomamos algunas cotas Creo que aquí ya está más que óptimo Apagamos esto Para que ya no se generen más enemigos Y no se distraigan Ponemos esta madre Y Hasta la próxima Dejamos que one shoten Bueno no te vayas no No que fe Que paposo Bueno a veces pasa estas mamadas wey Que se van a la verga Porque quien sabe A ver ahora sí A ver Ya puedo Ya puedo invocarla por favor A ver vamos a pegarle con esto Ahí está Al fin chingada madre Ahí está one shot a la emperatriz Así de fácil Así de sencillo Solamente le costó al pendejo Como cuatro intentos de nuevo Y ahí está el daño por segundo Que son setenta mil Que es la vida completa de la emperatriz Así que si tenían duda De que si funcionaba Ahí está el daño por segundo Y ahí está el daño a la emperatriz Ok ese daño no está mal Pero como siempre Ya hay loquitos que no solo ya han hecho esto Sino que lo mejoraron de tal manera Para que puedas cogerte lo que sea En tan solo cinco milésimas de segundo Entonces vamos a ver este mecanismo mejorado En un mapa que descargué aquí Para ti Así que ok ya estamos en el mapa Es para los loquitos Que si están pues Metidos en el tema de la ingeniería Que bueno aquí están los créditos De quien lo hizo De todas maneras el video de la explicación Va a estar en la descripción En los comentarios No sé dónde lo voy a poner Vamos a ver cómo funciona La ventaja es que él tiene todo al alcance Nada más oprime esto Y con un botón Ya se activa todo lo que yo hacía Con cuarenta botones Lo cual es mucho mejor Y aquí nos vamos a esperar Un minutillo A que carguen todas las bolitas Que se pueden generar En este mapa Ahora sí padrino Ya se generan todas las bolitas Invocar rápido a la emperatriz Creo que no se necesitaba pagar Pero no hace falta we La cantidad de bolitas que genera Y dato curioso Es que estoy en maestro Porque ven a mí me faltan dos accesorios Estoy haciendo alrededor de 166 Yo supongo que 170 de daño por segundo Y nada más Ya no sé qué más decirles Lávense bien los dientes Que les huele la boca bien culero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!